boni guapo no me hagas nada boni boni por favor no vale pues 6 años después volvemos a the joy of creation creo que el mejor juego fanmade de fnaf de la historia estoy preparado no tengo ganas si solo recuerdo que estaba dentro de una cuna y que venía chica es así no ojo hay lore pero como tenía tan buenos graficazos esto estoy flipando que haces en nuestra casa señor me puedes decir tu nombre ah soy miguel michael pero ma soy michael que estas haciendo en nuestra casa señor vale si yo soy un señor que se ha despertado en la casa de esta familia y se están preguntando que hago aquí sabes no entiendo al niño el niño es el típico niño pesado que dice cosas de niño pesado vale os diré más chicos ah el niño que hablaba es el de la voz de ahora y el niño que es el que está hablando convenció a su padre que es el que hemos visto de que trajera al hombre a esta habitación para cuidar de él vale entonces soy el señor este que se ha despertado en la casa de la familia y estoy en la cuna espera ah no no yo seré el niño si estoy una cura seré el niño que le dijo a su padre que traje y el hombre donde esta entonces es tu vida pasada lo se lo se lo se lo se yo soy el bebe ay dios hola hola pequeño nicky soy yo michael no me contestes hay monstruos que los escuchan si me haces caso vale me está contando que no mira las marionetas durante mucho tiempo y cuanto más les mire más raro se pondrá todo así que tengo que evitar mirarles ok 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 te tengo jefe te tengo rey lo tengo lo tengo apuntado vale como hacía esto gente vale así me pongo de pie así cierro esto eh la luz chat donde se sentía la luz aquí hostia tu tenías unos graficazos esto que flipas no me acordaba de nada de esto tío entonces con freddy cerramos esto hasta que se vaya aquí va a aparecer boni creo boni con boni nos sentamos apagamos las luces con chica le dejaba la luz encendida apagada shit bueno ahora veremos pero con chica básicamente tenía que mirarlo un poco pero sentarme pero no pretender que dormía vale y con foxy me hacía el muerto hasta escuchar boni la horra no la puedo ver gente ay dios ah no solo se ve vale si es la 1 la 2 la 3 vale vale tendré que aguantar hasta las 5 chat como siempre vale estamos jolla en verdad pero no sé por qué han tocado la puerta ese no es freddy ese es freddy y le faltan orejas no vale todo bien de momento enciendo la luz chat la luz tampoco es que ayude mucho eh la luz solo ayuda a esta parte le puedo tocar la nariz oh goti no me he acordado no que significa eso no creo que le he cagado ya el sonido me está trayendo recuerdos de Vietnam eh no freddy no sabes malo tengo que aguantar hasta que le escuche no irse ah eh uuuh que hago que hago que hago ah luz encendida que dices pero si se ha ido se le ha escuchado viéndose se le había escuchado viéndose a ver a ver recapitulemos vale freddy ventana cerrada hasta asegurarme al 100% que se ha ido vale boni sentarme con la luz apagada bien chica sentarme con la luz encendida era si es verdad mira eres reojo con luz apagada todos en verdad es con luz apagada verdad creo que la luz es que para que la enciendo de otra forma sirve de algo encender la luz gente cala boca es que claro no se si renta tener la luz es que para algo servía la luz encendida pero no me acuerdo para que ahora mismo a la cordura ay que iba perdiendo cordura si no tenía la luz encendida vale 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 creo que entraba al tercer golpe boni o algo así me suena entraba al tercer golpe y si no estaba sentado al tercer golpe entraba cuando decía eso se ha ido no claro está bien vale vale estamos jodidos chicos encender un poco la luz un poco mal rollo es un cuadro de boni o de que es ah si si que es de boni uff no que pasa que hora es la una todavía me cago en mi puta vida tío que lentitud oye si mantengo ah no jime ahí está chicos estamos joya estamos in chicos estamos in lo voy a conseguir a la primera gente a la primera atentos vale había como detallitos aquí no mira ese es a no si hice los ojos no me puede pasar nada cerda inmunda de los cojones la miro de reojo la miro de reojo dios santo que mal rollo da esos ojos bien 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 ha funcionado ha funcionado todos con la luz apagada eh chicos bien bien estamos in estamos in son las dos ya todavía no tío el tiempo pasa más lento que la vida real casi eh joder me acuerdo que había una noche en este juego que era super complicada tío que estabas como en un salón viendo dibujos o algo así en la tele perdona 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 tengo que levantarme a cerrar a esto o sea me da igual Foxy prefiero ser cogido por Foxy que por Freddy la verdad eh que ha sido eso gente no me toques la poronga por favor te lo suplico mi rey no me me vale las garras de Foxy no están uff menos mal menos mal no mierda tengo la luz encendida no me no estoy muerto creo que estoy muerto un poco chica da igual a que no estoy sentado si que lo estoy por favor chica vete que tengo Freddy al otro lado en la otra línea chica por dios se me estás tocando la hueva chica chica yo no se iba que hago yo no se iba por la luz me cago en mi vale pero en ese caso me da tiempo o sea tengo tiempo de reaccionar para volver a subirme apagar la luz y sentarme no vale chicos lo que hicimos cala boca vale facilísimo este videojuego la verdad chicos es muy fácil una vez te pones a pensarlo de hecho es que solo voy a guiar por sonidos vale atentos si me guío solo por sonidos puedo estar pendiente de apagar la luz y de sentarme y ya está vale has visto que fácil y la vuelvo a descender y me de lujazo puedo puedo se me permite oh duérmete mierda está se ha ido se ha ido se ha ido rápido levanta levanta gordo que estaba quicado no me quedaste gordo ha entrado el solo ha entrado no se como porque está obeso no se ha visto mover las cortinas no me jodas que ha entrado chicos fuck man en que momento se han cerrado las cortinas yo no he soltado el ratón ultimo try chicos ultimo try silencio ultimo try chicos se viene es facilísimo este videojuego no 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 puedo literalmente no puedo gente no esa sombra significa que se ha ido o eso es el árbol hay hay gemido 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 oh que no que ser de puta la vista fuck estoy bien estoy bien estoy bien que dices en que momento esta foxy pero si no no ha hecho ruido tío no ha hecho ruido tío no ha hecho ruido tío en que momento estaba foxy aquí gente estamos locos ah debería haber apagado la luz fuck my ass bien la garra no esta bien hoy no que ah vale no entra porque tal no vale las dos ya venga 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 que sean las tres y después las cuatro y después las cinco me cago en mi puta vida cuidado que está en amarillo ya la luz me cago en mi pupu vete por favor reina vete mi esposa o sea esposa de boni no las gilipollas dios santo cinco años para gemir la luz ya no se puede recuperar o sea la cordura esto no puede volver a ser verde ¿verdad gente? lo que se fue ido está mira yo me cago en mi vete cariño cariño no puedo tío es que ya se ha colado claro claro esto no entiendo sustaco ¿no? se viene ah no como he hecho que desapareciera ah desapareció al instante porque estaba su cara aquí wow eso está muy bien dios está naranja ya la luz ¿qué hora es? por favor las tres venga por favor las cuatro ya por favor no me toques la hueva tío señora 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 mecánica de mierda funciona hostias chica no está chica no está chica no existe chica no es real chicos chica no es real eso es tan rojo esto ya ni siquiera son las cuatro que locura de noche gente solo hay que aguantar unos minutos más por favor solo unos minutos más por favor vale espero a que tenga la cara aquí entonces lo voy a hacer eh vale ahora no toques la polla la polla no toques no toques ahí no toques ahí Freddy vete no dios no podía mierda mierda coño perdón tío no sé que coño ha pasado creo que lo estoy consiguiendo no me acordaba que chica solo te da un susto y creo ojo ojo vete vete rey pero no me toques la polla tío pero si te había sido ya que es un sonido tío no puedo más vale está Foxy por aquí eh cuidado ha tensado seguimos en verde chicos no solo los dos AM pero seguimos en verde mierda ha entrado ahí tengo la luz encendida cagué cagué creo que he cagado eh boni guapo no me hagas nada boni boni por favor no boni hijo de puta tío vale si entra me puedo dar lujazo de levantarme un segundo apagar la luz y sentarme después o cuando entra ya estoy jodido para siempre me daba tiempo apagarla ultimísimo try ultimísimo try si te vas a pensarlo es facilísimo o sea si no lo consigo en este try reconoceré públicamente que soy un mal gamer vale pero si lo consigo tenéis que vosotros reconocer que soy la mejor persona que habéis visto jugando a videojuegos en vuestra vida vale ay joder tengo a chica a Foxy aquí a Freddy aquí chica chiqui te vas o me ven o sea no le escucho irse gente no puedes conmigo domingo veis sigo en verde gente son las joder las dos todavía tío por favor que lentitud de juego tío hola que tal rey que te cuentas máquina que pasa figura chao tocamiento de po estamos bien estamos bien estamos bien chicos estamos bien no cada vez se le ve más turbia a la chica eh como la cara como que se le deforma o algo no a quien no le gustaba para nada verme dormir chicos quien era chica o boni había uno al que no le gustaba nada que durmiera casi las cuatro am hola Freddy si me dejas eh ganar ahora una polla en tu cara esto es una broma tiene que ser una broma tiene que ser una broma gente tiene que ser una broma tiene que ser una bromita tiene que ser una bromita tengo que hacerlo tengo que hacerlo chicos hay que hacerlo da igual que chica me espante en rojo ya está programado para que esté en rojo a estas horas porque no he perdido tanta gordura ni coño estamos locos estamos locos como que mal Rubén animal de bellota callaos todos y entra y entra la cerda y entra la cerda de la coneja tío 3 2 1 señora 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 larguese necesito encender la luz voy a perder la cabeza por favor ya tío esto que es por favor tío por favor vete 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 tío vete os lo dije chicos joder hermano la siguiente noche que es el salón esto tiene pinta ese hostia el salón me acuerdo de esto esto era chungo de cojones sus suscríbete y dale a like si quieres sus suscríbete y dale a like si quieres nin 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 nin